Música Hola, mucho gusto, mi nombre es Katia López, soy activista, soy mujer con UIH y trabajo o colaboro con varias organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional también. Hago trabajo para la incidencia con la Fundación Gente Positiva, trabajo en asistencia técnica en AICW, la comunidad internacional de mujeres que vivimos como UIH, actualmente apoyando los procesos de la LEP, que es el proyecto Alianza en Positivo, que es un proyecto regional desde la coordinación y siempre también he buscado apoyar a diferentes organizaciones que trabajan en el tema de UIH. Música Hoy en día tenemos la oportunidad de tener una vida común y con todos los desafíos que esto enfrenta, ¿verdad? Música 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 estaban falleciendo muy rápido y había muchísimo miedo, mucho más del que existe ahora. Había un estigma inmenso, un miedo a la transmisión, que para ese entonces todavía se manejaba el término de contagio, sobre algunas poblaciones o algunos grupos o algunas personas específicamente, donde se consideraba más como que era una situación que le pasaba solo a los hombres que tenían sexo con otros hombres o a la gente gay. Entonces yo era adolescente y era mujer, y era mujer heterosexual, entonces no calzaba como en ninguno de los espacios que había. No había tratamiento todavía en ese momento para atender la infección avanzada. No habían espacios de escucha, los grupos de autoapoyo que estaban surgiendo en ese momento eran más como un boom de necesidad, donde las personas llegaban una semana y a la semana siguiente ya habían fallecido 5, 6, 10 compañeros y era muy difícil realmente. Las pocas mujeres que había, muchas eran mujeres trabajadoras sexuales, entonces eso aumentaba todavía más el estigma de creer que era una situación que pasaba por que tenías relaciones sexuales y ya, y no todo lo que tenía que ver realmente con ese contexto social. Y fue muy difícil, realmente fue muy duro, fueron momentos muy difíciles, años muy difíciles en realidad, porque cuando yo recibí mi diagnóstico ni tan siquiera había cumplido la mayoría de edad. Mi esposo me llevaba bastantes años, yo tuve una relación en la que me casé, con bastantes años de diferencia, él estaba muy enfermo, avanzó su enfermedad muy rápido, él murió 9 meses después, y yo me quedé con un diagnóstico de algo que todavía no entendía que era, que no conocía, solo veía morir mucha gente, y en grupos donde ni tan siquiera podía hablar de la misma forma porque las realidades eran distintas de los compañeros que estaban ahí. El trabajo social, que en ese entonces de los hospitales hizo una acción increíble para dar respuesta dentro de las posibilidades que tenían, pues buscaba crear alternativas para que las personas aprendiéramos a morir, ¿verdad? Para que los primeros cuatro años, yo recuerdo entre los 17 y los 20 años, solo fui preparada para morir. Pero en algún momento, la mayoría que nos empezamos a agrupar, dijimos, no, o sea, no nos pueden preparar para morir, tiene que haber alguna otra alternativa. Empezamos a escuchar sobre antirretrovirales, que eran los medicamentos que se empezaron a dar, las terapias en otros países, y fue ahí donde empezó como esa lucha para buscar tener algo mejor. Nunca hubo miedo, yo creo que eso fue algo que para mí, en lo personal, fue un privilegio. A pesar de que había tanto desconocimiento, había tanto temor sobre el tema, sobre la forma de transmisión, sobre los riesgos, el amor siempre fue tan, pero tan grande que nunca enfrenté en mi familia ni la más mínima situación de discriminación, ni rechazo, ni temor. El amor envolvió todo eso. Muchas veces está la familia, que como te digo, en mi caso, pues, todo el apoyo, pero también la que uno va creando ahí, como va tejiendo, en torno a otras personas que son tus pares. Otras personas que han recibido un diagnóstico, otras personas que están trabajando en respuesta al VIH, otros profesionales o personas que atienden la situación y que son tus iguales. Entonces, que en vez de tener que enseñarles, ahí es donde encuentras el proceso para aprender vos, para desahogarte, para hablar de tus miedos, de tus realidades. En cambio, con la familia o con las personas cercanas, cuando decidís contarles tu condición o tenés que hacerlo porque se da la situación, entonces más bien ahí vos sos el que te volvés en el pilar, en el fuerte, en el que tiene que enseñar, en el que tiene que educar, en el que tiene que evacuar dudas. Mi familia todos los años me cantaba cumpleaños como una fiesta gigantesca, que yo era como 15 años todos los años. Eran queque, me compraban ropa, era sorpresa, alquilaban salones, eran globos, porque creían siempre que iba a ser mi último cumpleaños, siempre creían que ya me iba a morir, porque era la realidad que muchas personas vivían. Y recuerdo que eso fue por años y por años, y ya cuando, más o menos, no sé si serían como los 25 años, ya iba como cambiando la cosa, ya de pronto ya no se acordaban de mi cumpleaños, y un día recuerdo que fue como muy divertido porque ya una de mis hermanas me dijo, ay no mamita, todos los años le hacemos esa fiesta inmensa de cumpleaños y todo, porque nosotros pensamos, Dios se va a morir, yo creo que va a vivir todos los años del mundo. Uno de los más importantes con el que inició la fuerza en Katia para el activismo fue precisamente cuando muchas veces topamos con puertas cerradas y con frases muy crueles dentro del sistema, como para qué nos iban a dar antirretrovirales si igual íbamos a morir, y que eran muy caros. Entonces, el logro fue que algunos meses después, alzados en fuerza y alzados en valor, muchas personas decidimos poner recursos de amparo para exigir el derecho al tratamiento, y cuando vimos el fallo a favor de las personas con VIH, hubo una primera persona que se levantó con esa fuerza, que fue William García, y bueno, solo una semana después falleció, sin poder iniciar su tratamiento, pero que nos dio esa fuerza, cuando vimos que la sala constitucional dio a favor de todas las personas con VIH y nos dijeron, bueno, hasta aquí llegó esa verdad desgastante lucha de más de 50 personas poniendo recursos de amparo en cuenta yo, y vi a favor poder tener. Cuando yo fui a retirar mi primer medicamento, yo lloré. Por más de 10 años me opuse a que me esterilizaran, y yo decía, no, yo no me voy a operar, o sea, no me pueden obligar, no me voy a operar, y no me voy a operar, y recuerdo que cuando yo quedé embarazada, mi hijo, de mi hijo Alan, y llegué al hospital, mi médico era mi amigo, y estaba tan enojado que dejó de ser mi médico. Y me pasó con otra doctora, pero a mí eso fue terrible, porque además él no era solo mi médico, era mi amigo, y él creía que yo había cometido el peor de mis errores, que había sido una irresponsabilidad, y me dijo, bueno, si sobrevivís de esto, ya yo tenía 10 años de diagnóstico, si sobrevivís de esto, ahí nos vemos cuando salgas. Y recuerdo que cuando yo regresé con mi hijo en brazos al hospital, para mí fue un logro, porque realmente para mí haber renunciado por 10 años a la maternidad fue una de las etapas más duras de mi vida. Yo quería ser mamá. Yo tenía muchos sobrinos y los amaba mucho, pero yo me sentía vacía, yo quería ser mamá. Y renunciar, habiendo tenido la oportunidad, cuando tuve a mi hijo, cuando salí de ese proceso de miedo, de pánico en el que te meten, de terror, y saber que tenía la oportunidad de haber sido madre, y que mi hijo nació y que hoy ya tiene 19 años y es hermoso, me da el sentir de que cuando regresé a ese hospital con mi hijo en brazos fue un gran momento, porque yo podía tener un bebé. Y muchas mujeres han sido esterilizadas a la fuerza sin darse cuenta y han renunciado a ese derecho. Yo creo que tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Tenemos que todavía continuar haciendo un trabajo significativo para generar un cambio social en la atención del VIH principalmente. Y creo que eso no va a pasar si no hay voces que realmente logren decir, hablar y reconocer lo que se necesita. El activismo es indispensable. No puede bajarse la guardia. Todavía socialmente necesitamos continuar trabajando unidos y unidas y unidas, porque las agendas pueden ser distintas de acuerdo a cada uno de los grupos que atendemos. Eso es una realidad. Yo soy una mujer con VIH y siempre he trabajado mucho por las necesidades de las mujeres con VIH. Pero eso no puede restar la necesidad de que Katia como activista trabaje por las agendas de todas las otras poblaciones con las que me identifico, porque todas estamos dentro de una necesidad de reconocer nuestros derechos y de ser atendidos con calidad, calidez. Y eso es indispensable. Así que yo creo que para las personas activistas, para los grupos y para los colectivos, realmente es un llamado. Algo todavía nos falta, puesto que socialmente todavía se da mucha estigma y discriminación y se violentan derechos humanos de muchas personas dentro de las diferentes poblaciones. Las personas con la condición de VIH pueden realmente avanzar hacia todo lo que se proponen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!